Mírame Y dime qué es lo que ha pasado Si hay otro hombre y tú lo estás amando Te noto fría y me finges una sonrisa Mientras yo tiemblo y es por el frío de esta risa Esto tenía que pasar Cuando muere un gran amor No me abraces, vete ya No sientas lástima de mí Que en mi camino otro amor ha de venir Hoy perdí, hoy perdí, hoy perdí Lo siento es que yo no sé olvidar Perdona si por ti hoy me ves llorar Hoy perdí, hoy perdí, hoy perdí Soy un imbécil que no te supo apreciar Se me olvidó ser amigo en la relación Y ahora solo soy un perdedor Música Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar Cuando muere un gran amor No me abraces, no me abraces, vete ya No me abraces, vete ya No me abraces, no me abraces, no me abraces, no me abraces Y ahora solo soy un perdedor Música 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 Música